Salón del Gourmet, 33 edición, Castilla y León quiere seguir muy presente en el que sin duda alguna es el más importante escaparate de la alimentación de calidad, de la llamada delicatessen de toda Europa y también un referente para la vanguardia en materia gastronómica. Piensen ustedes un dato de la importancia de este salón, me confirmaban que este año batiendo todos los récords se espera superar el número de 100.000 visitantes profesionales, lo que pone de manifiesto la importancia de que una industria alimentaria de tanta pujanza y calidad como la de la comunidad tenga aquí una presencia importante. Una presencia importante que se refleja simplemente en los datos que también les participo. Nuestro stand es el mayor stand de todas las comunidades autónomas, hablamos de 1.200 metros cuadrados expositivos. Fuera del stand también hay una presencia de muchas empresas agroalimentarias de Castilla y León, de tal manera que nosotros también este año batimos nuestro propio récord particular. De forma directa o indirecta tienen presencia en el salón de Gourmet en más de 1.000 empresas agroalimentarias de Castilla y León, que es algo más de una tercera parte del conjunto de las mismas. Al final, este pabellón y al final esta presencia lo que reflejan es la fortaleza de un sector como el sector de la alimentación de calidad en nuestra tierra, en Castilla y León. Pensemos, en primer lugar, que estamos hablando de un sector estratégico para la economía, aproximadamente el 27% de la industria regional, el 10% de toda la industria agroalimentaria de España, algo más de 3.000 empresas y un volumen de negocio superior a los 10.000 millones de euros anuales. Un sector que además en estos años nos está dando unas buenas noticias en materia de empleo. En los últimos tres, el empleo en este sector habrá crecido en torno al 6% hasta el último dato que tenemos de 37.700 ocupados, ocupados que además en buena medida son ocupados en el medio rural de la comunidad autónoma, lo cual tiene también una clara repercusión en algunas de las otras prioridades y urgencias que tiene nuestra propia comunidad. Es un sector que durante los últimos tres años ha crecido nada menos que un 15% en sus exportaciones. El último año, 2018, ya han superado los 2.100 millones de euros y finalmente es un sector que ha apostado desde siempre por la calidad, por la excelencia, de manera que en los últimos 10 años ha multiplicado por 2 el número de figuras de garantía de calidad que hoy son ya 69. Pues bien, con estos avales nos presentamos en el Salón del Gourmet bajo la marca, la enseña Tierra del Sabor, que precisamente en este momento está cumpliendo 10 años y por tanto no solamente representa bien los productos alimentarios de calidad de Castilla y León, sino que podemos constatar que es y ha sido una experiencia de éxito. Tierra del Sabor es una de las marcas que contribuye a que este salón sea una realidad. Saben que auspicia, entre otros, un premio nacional de sommeliers, donde por cierto se presentan y con éxito muchos sommeliers procedentes de Castilla y León. Tierra del Sabor el año pasado emprendió un nuevo proyecto, que es un proyecto de segmentación por razón de diversificar la oferta de calidad y precisamente vinculados a la marca Tierra del Sabor Gourmet en esta edición unos nuevos productos, creo que son 6, 7, 8 productos, adquieren ese marchamo y Tierra del Sabor podemos constatar que hoy es la marca de garantía que mayor volumen de producto de calidad tiene en el conjunto de Europa. Hablamos de 6.000 productos acogidos a Tierra del Sabor, lo que representa aproximadamente 1.000 empresas que utilizan ya esta marca, con una valoración muy alta, no solamente en los servicios que se prestan, sino también en la introducción en los mercados, que los que ya participan en Tierra del Sabor tienen y también el interés que más de la mitad del parque de empresas agroindustriales de Castilla y León tiene en participar en una marca que además en el día de ayer recogía el premio que la principal revista gastronómica española, el club de sabor entregó a marca de sabor como una de los bucos insignias de la agroalimentación en el conjunto de España. Y ya para finalizar, no se entendería la presencia del sector agroalimentario de Castilla y León en una feria que, como pongo de manifiesto, constituye la vanguardia de la gastronomía en el conjunto del mundo, sin que debiéramos resaltar también el carácter eminentemente innovador que nuestro sector agroindustrial, agroalimentario viene teniendo. Una innovación en los materiales, en las materias, en los productos, en las presentaciones, en las fechas de caducidad, que constituye uno de los grandes esfuerzos también en las propias inversiones empresariales y que desde la Junta venimos apoyando con Itacil. Una innovación que se pone también de manifiesto en el crecimiento que en los últimos años están experimentando en nuestra comunidad las producciones ecológicas. Hoy ya son más de 100 productores certificados en productos ecológicos en Castilla y León. Y una innovación que también constituye una novedad en este año, año 2018, cuando la propia marca Tierra de Sabor puso en marcha una nueva forma de comercialización a través de una web, porque hoy quien no está en los mercados de la web no está en los mercados. Creo que con todos estos avales es perfectamente entendible que esta sea una nueva y extraordinaria oportunidad para una industria que es estratégica en la comunidad autónoma y que por tanto una de las obligaciones del todavía presidente de la comunidad sea acompañar a quienes son los verdaderos protagonistas. Esas 3.000 empresas, 3.000 empresarios, esos casi 38.000 trabajadores, es en definitiva un sector que le está dando muy buenas noticias a Castilla y León en imagen y en potencial económico.